Hola protones, tal y como prometimos en el vídeo anterior sobre cambio climático, hoy vamos a hablar de la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Es una tecnología no muy conocida, pero variantes de ella ya se implementan en muchos sitios. Además, según el último informe del IPCC, esta técnica podría tener todavía mucho potencial para ayudarnos a mitigar nuestras emisiones durante una transición energética lo más rápida y verde posible. ¿Quieres saber cómo funciona y cuál podría ser su alcance? Para descubrir todo esto y mucho más, ¡Sígueme la corriente! Sabemos desde hace ya muchos años que los seres humanos debemos reducir drásticamente nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es una situación que muchos denominan emergencia climática. Y que la comunidad científica ya ha producido innumerables estudios de muy diversa índole sobre los efectos que esta emisión continua de CO2 están teniendo sobre nuestro ecosistema global. Pues si hay una emergencia, lo suyo es solucionarla cuanto antes, ¿no? Así es, Dínamo. Me alegro de que compartas esa determinación. Efectivamente, deberíamos de actuar con decisión y sacar todo nuestro arsenal de herramientas para frenar y revertir el cambio climático. Actualmente seguimos teniendo una dependencia brutal de los combustibles fósiles como sociedad. Concretamente en el contexto de industrias como, por ejemplo, la industria energética, la producción de cemento, la refinería, siderurgia, la petroquímica, por nombrar algunas. Aunque es cierto que esta dependencia varía en grado de país en país. Así, mientras los países más desarrollados tienen la capacidad, cada día, de optar por alternativas de cero emisiones, muchos otros países en vías de desarrollo, por ejemplo, siguen dependiendo fuertemente de una industria muy sostenida por la quema de combustibles fósiles. En este contexto, la captura y almacenamiento de CO2 aplicado a estas industrias contaminantes podría ser una herramienta muy útil de cara a acelerar la tan necesaria conversión energético-tecnológica. Concretamente, a modo de medida paliativa. En el vídeo sobre cambio climático, que pueden encontrar en el canal, citábamos a los expertos que trabajan para el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cuando indicaban la necesidad de aplicar esta técnica en el contexto de un proceso de cambio mayor, con otras medidas de reducción y emisiones complementarias, y con el objetivo en mente de una transición energética y un punto final a las emisiones de dióxido de carbono. En ningún caso deberíamos tomar la técnica de captura y almacenamiento de carbono como algo más que un parche temporal sobre un problema que necesita de una acción mucho más amplia y profunda. Amén, hermana. Sin embargo, también dejábamos clara su utilidad, resaltando algunos puntos fuertes, como por ejemplo su compatibilidad con las infraestructuras energéticas existentes. Si aún no has visto ese vídeo, pausen. Te dejo el link al vídeo por aquí arriba y en la descripción del vídeo, para que puedas ponerte bien al día y luego continuar. Ahora sí, vamos a conocer más en profundidad a esta tecnología desconocida. ¿No, Dínamo? Sí, sí, al lío. ¿Qué es la técnica de captación y almacenamiento de CO2? Pues consiste en la separación del dióxido de carbono emitido por nuestra actividad industrial y energética, el transporte de ese gas separado a un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera durante largos periodos de tiempo. Esta tecnología se podría aplicar sobre las grandes fuentes puntuales de CO2, por ejemplo las centrales de combustibles fósiles o de energía de la biomasa de grandes dimensiones, la producción de gas natural, las plantas de combustible sintético o las plantas de producción de hidrógeno alimentadas por combustibles fósiles. ¡Oh, vaya! ¿Entonces no puede aplicarse en el transporte? ¿En los coches, los aviones...? Me temo que no. Su aplicación principal sería en plantas energéticas. Pero, Dínamo, esta tecnología podría reducir las emisiones de dióxido de carbono de una planta a la atmósfera en una proporción del 80 al 90%, en comparación con la misma planta sin captura y almacenamiento de carbono. Y esto son muy buenas noticias. Uy, pues sí, ciertamente. ¿Y cómo es posible eso? Venga, vamos a ver cómo funciona. En lo referente a la captación del dióxido de carbono, existen tres posibilidades. Su captación posterior a la combustión, previa a la combustión y por combustión de oxígeno gas. Empecemos por la captación de gas posterior a la combustión. En este caso, la separación posterior a la combustión se aplica ya en la industria de refinamiento de gas natural, con una tecnología muy similar, y funciona en un mercado maduro. En este caso, se extrae el dióxido de carbono del flujo de gases de escape después de la combustión. La siguiente posibilidad es la captación previa a la combustión. La tecnología requerida para captar previamente a la combustión se aplica de forma generalizada a la fabricación de fertilizantes y a la producción de hidrógeno, por ejemplo. La separación se realiza por la conversión del gas natural en hidrógeno y dióxido de carbono, descarbonización. El dióxido de carbono se comprime para su almacenamiento, mientras que el hidrógeno se mezcla con aire para realizar la combustión. Esto significa que los productos son solamente nitrógeno y agua. Y ya por último tenemos la combustión de oxígeno gas. Esta opción estaba en la fase de demostración a fecha del último informe del IPCC. El método utiliza oxígeno con un alto grado de pureza, lo cual acarrea mayores necesidades energéticas para separar el oxígeno del aire. Durante este proceso, el oxígeno que se ha separado del aire se quema con los hidrocarburos, lo que produce unos gases de escape con alta concentración de CO2 y agua como subproducto. ¿Y cómo sabes qué opción es mejor? Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, y tendrá más sentido en unas plantas u otras. Todas ellas, eso sí, requieren de la compresión del CO2 obtenido para su posterior transporte. Una vez comprimido el dióxido de carbono, se podría transportar por diversos métodos ya existentes. En la actualidad tenemos una amplia infraestructura ya instalada para el transporte y distribución de los combustibles fósiles, debido a nuestro desarrollo industrial en torno a los hidrocarburos. Por ejemplo, en la actualidad, los gasoductos serían preferibles para el transporte de grandes cantidades de dióxido de carbono, a distancias de hasta 1.000 kilómetros. Para distancias más largas, en ultramar, el uso de buques cuando proceda podría ser el más atractivo desde el punto de vista económico. Sin embargo, todas estas opciones continúan teniendo un impacto y riesgo sobre nuestro ecosistema, que es ya bastante conocido y considerable. En cuanto a la última fase del proceso, el almacenamiento del dióxido de carbono, existen dos principales posibilidades a día de hoy, el almacenamiento geológico y el almacenamiento oceánico. Ambas presentan dificultades considerables y ninguna está exenta del consiguiente impacto ecológico, por supuesto. Toda actividad humana acaba teniendo un impacto mayor o menor. En el caso del almacenamiento geológico, tenemos tres localizaciones posibles, yacimientos de petróleo y gas, formaciones salinas profundas y capas de carbón inexplotables. Para poder guardar en ellas el dióxido de carbono, este se inyecta en forma condensada en una formación rocosa subterránea, que tiene que tener suficiente permeabilidad. Es por ello que los antiguos yacimientos de petróleo y gas que ya no se explotan son candidatos bastante buenos, porque ya han albergado fluidos anteriormente. Y sí, el dióxido de carbono podemos esperar que se mantenga en estado líquido, porque cuando lo almacenamos en depósitos de hidrocarburos o en formaciones salinas profundas, que estarán por debajo de 800 metros, la presión y la temperatura ambiente mantendrán al CO2 en este estado líquido o hipercrítico. Aún con todo, se deben cumplir una serie de requisitos geológicos y físicos para evitar que haya fugas. Además, tanto para el almacenamiento geológico como para el almacenamiento oceánico, debe existir una estrategia general de gestión de riesgos, por la cual se lleven a cabo tanto el diseño como el emplazamiento del sistema de almacenamiento de forma minuciosa, junto con métodos para la pronta detección de fugas. Esto significa el desarrollo de procedimientos o protocolos normalizados que todavía no existen, y por tanto es uno de los motivos por los que la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono todavía no es una realidad masificada a día de hoy. El almacenamiento oceánico, por el contrario, aún no se ha desplegado ni demostrado a escala experimental y sigue en la fase de investigación a fecha del último informe completo del IPCC. La base teórica de este método de almacenamiento es muy simple. El dióxido de carbono es soluble en el agua. De hecho, el CO2 que se encuentra de forma natural en la atmósfera está en un equilibrio de intercambio con el agua de los océanos. Un dato curioso, y que tal vez no sabías, es que nuestros océanos han absorbido ya 500 gigatoneladas de dióxido de carbono, de un total de 1.300 gigatoneladas de emisiones liberadas a la atmósfera a causa del ser humano durante los últimos 200 años. Todo este gas se acumula en las capas superficiales del océano, donde reside la mayor parte de la fauna y flora del mismo. Muchos ya saben que cuando disolvemos CO2 en el agua, su pH baja, se acidifica, y esto puede resultar devastador para el ecosistema marino. Los corales, por ejemplo, son especialmente sensibles a cambios muy leves de pH en el agua. Sin embargo, las capas más profundas apenas han variado su pH, apenas contienen CO2. Así que una de las ideas que se plantea es inyectar dióxido de carbono a mucha profundidad en forma de hidratos de CO2 sólidos y o pequeños lagos de dióxido líquidos en el fondo del mar. Sin embargo, el propio informe del IPCC nos advierte de lo siguiente. Se prevé una incidencia en la mortalidad inmediata en las proximidades de los puntos de inyección del CO2. Los efectos crónicos de la inyección directa de CO2 en el océano, sobre los organismos o ecosistemas en amplias zonas oceánicas, y durante largos periodos de tiempo aún no han sido estudiados. Y continúa. Se prevé que las repercusiones en el ecosistema aumentarán con las crecientes concentraciones de CO2 y el pH decreciente. Pero aún no se conoce el carácter de tales repercusiones, y todavía no se han establecido criterios ambientales para evitar efectos desfavorables. En este momento tampoco está claro, dado el caso, cómo se adaptarían las especies y los ecosistemas a los cambios químicos prolongados. Vaya, que todavía hay demasiados aspectos del almacenaje oceánico que pintan un poco mal. Y a los que, desde luego, habrá que buscar solución previamente a la implementación de la técnica. Como ven, provoca un impacto ecológico muy grande. Veremos si termina considerándose como una opción viable, el tiempo dirá. Una tercera idea para el almacenamiento de dióxido de carbono, más allá del almacenamiento geológico u oceánico, es la carbonatación mineral. Es decir, la conversión del gas en piedra caliza por reacción con óxidos de magnesio o de calcio presentes en minerales naturales. Se trata de un proceso que aún está en pañales. Aunque se produce de forma natural en nuestro planeta y se conoce como meteorización. En la naturaleza, el proceso es supermercado, por lo que debe ser acelerado para que pueda ser implementado como opción de almacenamiento. Por tanto, las investigaciones actuales se centran en intentar acelerar estas reacciones. Y con todo esto ya hemos visto cómo funciona y cuáles son las distintas partes de esta técnica de captura y almacenamiento de carbono. Hasta aquí llega el vídeo de hoy sobre captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Deja en comentarios qué te ha parecido esta técnica y si la conocías desde antes o no. También te propongo que te aventures a hipotetizar qué ocurrirá en el futuro con su implementación. ¿Crees que será factible que se despliegue completamente? ¿Qué implicaciones crees que tendrá este tipo de tecnología? Deja tu huella en los comentarios. Además, dejo en la descripción el extracto del informe del IPSS donde se explica esta técnica, por si quieres aprender más cosillas sobre ella. Y ya sabes que si quieres seguir aprendiendo sobre energía y métodos que nos ayudarán a afrontar el cambio climático, no tienes más que... Suscríbete, dale a esa campanita tan hermosa y al botoncito del like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sígueme la corriente!